¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, ha sido, creo yo, una jornada muy interesante. Empezamos muy temprano y estamos terminando en la tarde, más o menos siguiendo el ritmo de lo que son nuestros talleres, que empiezan igual muy temprano y terminan en la tarde. Varias cosas, ¿no? En principio, saludar esta quinta celebración, vamos a decir, de esto que se ha vuelto un clásico, metodologías proyectuales. Y que creo que lo primero que uno ve es que se ha llegado a un nivel de madurez increíble. O sea, no solamente en la organización, que ha sido maravillosa, y felicitaciones a lo que se llama al TM más OF, ya encontraremos algo mejor. Es una especie de… porque es casi como la hora en clave del grupo que dirige Ángeles Maqueira, y está en taller de modelación, y en fin, a otras personas que participan, a quienes quiero agradecer realmente haber llevado adelante este evento. Y a los profesores, por supuesto, que en principio tengo que decirles que como director de la carrera, pues estoy muy orgulloso de todos ellos, porque realmente me han enseñado muchas cosas, ¿no? O sea, hoy día he aprendido muchísimas cosas más, o he descubierto algunos talentos en algunos que no conocía, y creo que eso, como escuela de arquitectura, es muy, muy importante, ¿no? El tema se presentaba como un tema interesante, ¿no? Es el tema del lugar. No es poca cosa, ¿no? No es poca cosa porque siempre ha estado dando vueltas. Había medio desaparecido, es verdad, en los últimos años, ¿no? Pero siempre ha dado vueltas, y en la mañana escuchando a la arquitecta Gallardo esta magnífica exposición teórica sobre el tema, creo que en ese sentido felicitaciones también por la elección de la expositora, que también estuvo a cargo del equipo. El encargo desde la dirección y el comité académico fue que se buscaron una expositora de muchísima calidad, y creo que en ese proceso de investigación se consiguió la persona perfecta porque fue dejando una serie de preguntas que más o menos las hemos ido contestando durante toda esta jornada, ¿no? Me ha hecho revisar acá, yo no he traído diapositivas, pero he traído un libro, bueno, tal vez los más jóvenes no conozcan, pero esto existe también, ¿no? Me gustó mucho que Sebastián Sillones se refiriera a libros, libros a unos muy queridos, ¿no? O sea, como muchísimos, pero yo agarré y saqué el libro de Vitruvio, por si acaso Vitruvio existe, no solamente es el dibujito de Leonardo da Vinci, por si acaso. Y en el libro de Vitruvio, se me dije, oye, ¿qué dijo Vitruvio el lugar? No me acordaba. En realidad dice que un poquito del lugar. A Vitruvio le interesa el lugar solamente desde el punto de vista de salud. O sea, desde el punto de vista de decir, oye, ¿saben qué? Busquen un sitio donde las aguas sean buenas y donde sea posible, pues, construir una ciudad y que no se produzcan plagas ni cosas parecidas. Entonces, simplemente eso es lo que más le interesaba. Pues el tema es un poco tenue y más bien la totalidad del tratado está dirigido a la artificialidad. Y una de las cosas importantes que tendríamos que decir nosotros como arquitectos es que probablemente nuestro trabajo es más la artificialidad. Y que el lugar, o por lo menos como Vitruvio lo plantea, es simplemente la buena elección del sitio. En el sentido de que sea un lugar adecuado, como puede ser lo que en un mundo decían, un lugar adecuado para construir, que tenga un buen suelo, que tenga buenos recursos hídricos en ese momento. Por supuesto, hoy día diríamos instalaciones y cosas por el estilo. ¿Ha cambiado mucho la arquitectura en los últimos 2.000 años? Yo creo que no. O sea, una de las cosas que a mí me complace decir es que la arquitectura cambia bien poquito. A veces cuando me dicen ¿por qué no cambiamos tanto los cursos de la carrera? Yo le digo, bueno, es que en los últimos 2.000 años la arquitectura ha cambiado muy poco. Entonces, no es que sea tan fácil de cambiar las cosas. Y mirándolo, la artificialidad, la palabra artificialidad, el artificio, lo artificial, lo artificioso, viene a ser un poco esa cosa que tenía que ver con que los arquitectos de alguna manera tratamos de prolongar la obra en la naturaleza, por decirlo de una manera más amplia. y si quieren, ustedes, la situación específicamente de completar la naturaleza. Se solía decir, por ejemplo, que los arquitectos de la modernidad, que básicamente eran dos, aunque se ha esquematizado mucho hoy día el tema de la modernidad como simplemente una artificialidad. Claro, Le Corbusier era un arquitecto muy artificioso, o sea, buscaba siempre separarse de la naturaleza, o casi siempre. La excepción fue Ronchamp. Así son los genios. Siempre tienen un momento en el cual no siguen sus principios, pero la idea de los pilotes en realidad era flotar, era separarse. Y el no lugar, de alguna manera, está presente en toda la obra de Le Corbusier, evidentemente. Como sucede todo lo contrario con Wright. Wright, el lugar es determinante. Es determinante. O sea, la Casa de la Cascada no existiría si no hubiese el lugar donde se coloca. Y así por el estilo. Podemos hablar de Tales in West, en fin, una gran cantidad de obras donde hay una intención deliberada de generar esa naturaleza. Pero en realidad la arquitectura occidental, toda la arquitectura occidental, vamos a decir, desde la época antigua, a pesar de que se hace referencia al genio losi, que vendría a ser un término latino y por lo tanto un término que tendría que haberse usado en la época romana, no era pues tan frecuente. Yo he estado pensando muchas cosas, cuánta arquitectura romana, cuánta arquitectura clásica realmente se vinculaba al lugar. Mucho más frecuente, realmente, como lo han demostrado varias exposiciones, es que la arquitectura nuestra, es decir, la prehispánica, la prehispánica, la que no tiene que ver necesariamente con la tradición occidental. Recuerden que nosotros tenemos ambas tradiciones. Esa se interesa mucho más por el lugar. es mucho menos transformadora, es mucho más cercana a potenciar los sitios, como creo que es evidente, en la mayor parte de todo lo que es el patrimonio prehispánico que conocemos. No lo es, como no lo es la arquitectura del Renacimiento. Quienes conozcan con detalle la obra de Paladio y han estado alguna vez en la Rotonda, o en la Via Capria, se encontrarán con la triste sorpresa de que las cuatro fachadas son muy bonitas, son igualitas y son lindas para un póster. Pero cuando uno la visita ve que una fachada es el acceso, la otra es linda porque mira un panorama, una tercera mira menos y la cuarta no mira nada, no mira nada. Porque simplemente es la colocación artificiosa de un elemento dentro de un paisaje. Esto nosotros, en algún momento el maestro Cano Romero hablaba de dos condiciones para el lugar, que había una que era simbólica y había otra que era mimetista. Podemos señalar un poquito que la arquitectura occidental en general ha tendido siempre a lo simbólico y poco menos a lo mimético. Y la arquitectura moderna por supuesto no está exenta de ese proceso. Creo que la posmoderna le da un volteretazo al tema. La posmoderna sí habla del lugar. Rossi habla del lugar. Ya no es genius losi solamente, el locus. Ya no es como se llama los edificios que aparecen en la ciudad, sino la arquitectura de la ciudad. Ya aparece la idea del contexto y el contexto se vuelve determinante y fundamental sobre todo para todos aquellos que como Juan Carlos y yo nos formamos en una época un poco pretérita pero que evidentemente fueron lo más importante y que después evidentemente nuestros maestros no entendían o casi todos nuestros maestros no entendían. Entonces, después hemos vuelto a renacer obviamente todo este tema de Miss Van der Rohe y toda esta artificialidad que vino con el minimalismo que es más una opción simbólica y ahora nuevamente creo que se ha puesto sobre el tapete qué hacer. Yo, para cerrar y para ser breve que creo que tengo que hacerlo porque ya es muy tarde y hemos avanzado, yo diría que un arquitecto siempre debería intentar construir un lugar. Siempre. Siempre. Si lo tiene potenciarlo, mejorarlo. Sea este un medio ambiente natural o sea un medio ambiente transformado como el caso de la ciudad pero debería siempre ser ese su trabajo. Independientemente que su arquitectura probablemente pase por el anonimato que es el otro problema que uno tiene. Bueno, es que no se nota la obra que uno hace. Bueno, hay muchas carreras donde los estudiantes se forman casualmente para construir ciudad y no necesariamente para hacer un start o para figurar sino se forman dentro de una continuidad. Darse cuenta que somos parte de un proceso histórico que va en desarrollo. y lo que no deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer en ningún caso es hacer no lugares. Creo que los no lugares es lo peor que puede hacer un arquitecto porque son los espacios del anonimato, son los espacios de la tristeza, son los espacios de la no felicidad, son los espacios donde evidentemente las cosas no se dan y donde un arquitecto realmente no debe actuar. el arquitecto está hecho para generar felicidad y creo que eso es lo más importante y no solo generar felicidad sino ateniéndome en las últimas conversaciones también para dar vida y realmente los espacios que se construyen que se vuelven lugares que se vuelven recordables que se vuelven parte de la memoria creo que son lo que nosotros debemos construir. muy bien muchas felicitaciones a todos los opositores muchas gracias a todos los que han asistido a este evento igualmente al equipo que se ha batido realmente muy bien durante este día creo que estamos empezando una semana maravillosa y yo les puedo decir que seguramente muchos de ustedes comparten lo mismo hoy día hemos hecho universidad y eso es lo más importante. Muchísimas gracias Muchas gracias arquitecto Bonilla por sus palabras gracias a todos los ponentes nuevamente tanto por su tiempo como por compartir sus conocimientos gracias al público de la carrera por estar atentos durante toda la jornada y finalmente gracias al equipo que ha llevado a cabo el evento bueno damos por concluido la quinta edición de metodologías proyectuales esperamos verlos en las próximas conferencias buenas noches a todos gracias